Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Si están viendo esto, es la sección de videos que nadie pidió. Sin embargo, esta información le puede ayudar a alguien. Y está pensada para que ese usuario que se quiera armar pedales, una pedalera, se ahorre muchos problemas por los que yo tuve que pasar. Entonces, no es tan sencillo como parece. Y hay que aclarar unas cosas para que se eviten muchísimos problemas. Entonces, primero y lo más importante. Tú ya tienes tu presupuesto, quieres empezar a comprar pedales para armar tu cadena de efectos, lo que sea. Entonces, si ya tienes tu presupuesto, ten mucho cuidado. Porque antes de empezar a comprar pedales o antes de comprar el primer pedal, tienes que tener en cuenta una cosa. Lo más importante de una pedalera, me atrevería a decir que es la fuente de poder. La fuente de poder, si es buena, te vas a ahorrar muchos problemas de ruido, de corriente. Incluso te puedes ahorrar problemas de fallos en algún pedal o que simplemente lo friegues. Entonces, la fuente de poder es lo más importante. Piénsalo como un pedal aparte, como un pedal, incluso es más importante que el afinador. Y te voy a decir por qué. Ok. Yo aquí tengo una Voodoo Lab. No se ve la marca porque la encinté ahí y se ve horrible. De hecho, esta pedalera es un total desmadre, pero me funciona. Aquí tengo una Voodoo Lab. Voodoo Lab es de las mejores marcas en el mercado de fuentes de poder. Porque son las más silenciosas y no te traen problemas de corriente. O sea, pasa la corriente demasiado limpia. Está pensada para eso. Está pensada prácticamente para montar pedaleras con muchísimas variaciones de amperaje en los pedales o de polaridades, voltajes, lo que sea. No soy un experto, pero sí sé que esta es de las mejores marcas. Incluso este es un modelo que le hicieron tan pequeño que ya no tiene transformador toroidal. Es otra tecnología nueva que permite pasar la corriente de manera muy limpia sin el transformador toroidal. Yo no sé cómo lo hicieron, pero esta es la más pequeña. De todos modos, las versiones viejas de Voodoo Lab funcionan increíblemente bien. Las grandotas, las de toda la vida. Entonces, yo te recomendaría que si ya estás convencido, ya tienes dinero ahorrado para armar una pedalera grande, una pedalera que la vas a estar moviendo, que vas a trabajar a volúmenes altos para una tocada, para un ensayo, compra la mejor fuente de poder que puedas. La mejor fuente de alimentación que puedas. Ve muchas opciones, pero siempre vete por las mejores marcas. ¿Por qué? Te vas a ahorrar muchísimos problemas. Yo he descompuesto pedales por conectarlos a estos eliminadores que venden, que nada más se conectan así y que tienen los famosos pulpitos para alimentar varios pedales. Pero realmente eso funciona de una manera mal. Te puede funcionar si tienes uno o dos pedales o está chido, está bien. Pero si ya empiezas a meter pedales digitales con análogos y empiezas a aumentar tu cadena de efectos, vas a notar muchos problemas y no te van a funcionar bien. Y cuando estés tocando en vivo, vas a subir el volumen y los pedales de distorsión te van a empezar a meter demasiado ruido y va a ser una pesadilla. Eso sería mi consejo número uno. Vete por la fuente de poder primero. Después todavía no compres el primer pedal. Vete por cables de parcheo. No te vayas por cables de parcheo muy caros. Igual si tienes el dinero, vete por buenas marcas. Pero con cables de parcheo decentes ya puedes empezar a hacer tu armado de la pedalera. No hay problema. Eso sí, hay unos cables de parcheo que no son soldados, que son un poco más caros, que se ve bonito porque cada pedal queda más junto. Entonces el cable es muy finito y los puedes cortar tú a la medida que quieras. Pero sí te voy a decir algo. No hay nada mejor que un cable soldado para el uso rudo de una pedalera. Ten en cuenta que este video va pensado para alguien, un músico que se esté moviendo, que esté así prácticamente, ¿no? Transportándose a los ensayos, a las tocadas, uso rudo. Entonces para mí no hay mejor opción que un cable soldado. Hay una marca, no recuerdo cuál, que son cables que no van soldados, que los armas tú, que está espectacular. Pero se me hace demasiado caro. Demasiado caro, no recuerdo la marca. Igual aquí la pongo en el video ya que me la investigué. Pero eso sería lo segundo. Ahora sí, ya que tienes esto, ya si tú quieres puedes ir comprando pedales. Pero también deberías de pensar en lo que los va a sostener, perdón, ¿no? El esqueleto, la columna vertebral de tu pedalera. Yo, pues aquí se puede ver, esto es una pedalera súper sencilla. Me mandé a hacer esto con un carpintero. Me cobró muy barato. Pero porque yo quería algo sencillo para tocar en vivo, ¿no? Esa sería otra opción. Ok. Ya que tú tienes todo eso resuelto, ahora sí metes pedales. Empiezas a meter pedales. Otra cosa muy importante. Aquí viene la segunda parte. Muy bien. El otro consejo que quiero dar es ya empiezas a comprar pedales, bla, 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 bla. Ahora, el afinador es muy importante, pero si te lo quieres ahorrar en la cadena, está súper bien. De hecho, te recomendaría que mejor te compres el de clip y se lo pongas al clavijero. ¿Por qué? Porque realmente un afinador es un afinador. O sea, te está quitando espacio de tu sonido. Te está quitando espacio de tu cadena de efectos. Hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, aquí, este me está robando tono. Me está quitando agudos. Eso lo tengo que resolver con un buffer o bien quitarlo y comprarme un afinador de clip. Hay que tener eso en cuenta. Y también los afinadores tienden a poner esto. Entrada de corriente y salida para alimentar otro pedal. Esto, por favor, no... Si ya tienen un pedal en la cadena, no lo usen. No, de hecho, ni siquiera debería de existir. O sea, cada pedal debe de tener su entrada independiente de corriente. Eso es muy importante. Entonces, esto no, tache. Entonces, el afinador sí es algo importante del que hablar. Aquí, pues ya lo tengo, ya ni modo. Y tengo que corregir mi pérdida de tono o igual con un buffer o igual con un pedal de voz que ya tiene un buffer integrado. Digo, hay que investigar qué tipos de buffer hay, ¿no? Y ahora sí, esos son mis consejos de cómo armarte una pedalera. Hay que tener eso en cuenta antes de gastar el dinero. Pero, entonces, si todos tus pedales son True Bypass, hay que tener en cuenta que estás metiendo un cable aquí y otro cable sale. Y aparte estos cables y todos tus pedales son True Bypass, pasa algo. Vas a perder tono. Vas a perder... Un poco de señal, si así se le puede decir. ¿Por qué? Porque la señal de la guitarra eléctrica es muy débil. Entonces, tienes que resolver tu pérdida de tono con algo. Ya sea con un buffer o pones un pedal voz para que no todo sea True Bypass. Tú tienes que hacer la comparativa. Conecta la guitarra sola al amplificador. Grábate bien el sonido. Haces la ecualización. Ahora conecta tu pedal. Y si notas que hay pérdida de agudos, de cuerpo, en el sonido, pues es que tienes que hacer algo ahí con tu pedalera. Eso sería todo. Ojalá a alguien le sirva. No tienen el dinero. Porque cuesta mucho ganarlo. Y evítense problemas. Sobre todo de la fuente de poder. Hay tantas opciones baratas que son muy atractivas, pero a la larga te puede salir más caro. Ahora. Tienes un tamaño.